La masa de cada if con su relleno, también llamado cataif o gnafe, tiene un montón de versiones fonéticas y de escritura, lógicamente que depende un poco de cada uno de los países donde se la haga. Pero voy a hacer el relleno así después me ocupo un poco más de la masa. Para el relleno, en este caso vamos a usar otro relleno muy tradicional, que es el de ricota. Muchas veces en el desierto y con las altas temperaturas se cortaba la leche, entonces la ricota y el yogur eran productos que se utilizaban muchísimo en esa gastronomía. Y acá entonces para el relleno voy a utilizar 400 gramos de ricota con unos 100 o 150 centímetros cúbicos de crema de leche. La ricota, que sea una ricota bien cremosa, podría ser una ricota de oveja también. La vamos a hacer un poquitito más cremosa al principio y después vamos incorporando entonces la crema de leche. 100 a 150 gramos, dependerá un poco de cuán cremosa sea la ricota que nosotros utilicemos. Y después perfumamos con ralladura de medio limón, podría ser naranja también, y azúcar. Muy poca cantidad de azúcar porque no se olviden que después viene el almíbar por encima de todas estas preparaciones. y finalmente le vamos a incorporar tres yemas. Y después tengo cortados, que van a ir también en el interior del relleno, unos damascos, damascos turcos, que están apenas remojados. Si son tiernos, no vale la pena remojarlos. Si están un poquito secos, sí, entonces los vamos a remojar y los vamos a agregar después. Damascos, tengo algunos pistachos, pistachos iraníes, por eso tienen ese color tan verde, tan oscuro. Y ahora vamos a la masa de cadaif. Para esta masa tenemos que también ir al comercio de Medio Oriente para poder conseguirla. Es una masa que muchas veces se llama cabello de ángel, pero en nuestro país el cabello de ángel se refiere más a la pasta que a esto. Y si nosotros la abrimos, nos vamos a dar cuenta que esta masa no es ni más ni menos que madejas. No sé si las pueden ver. Son madejas como si fuesen de hilo para tejer o de lana. Y si yo las pudiese poner en esta forma, me daría un poco la idea de qué manera se hacen. ¿Cómo se hace la masa de cadaif? Casi con los mismos ingredientes de la masa filo. Es decir, harina, agua, almidón, a veces alguna clara. Es una masa muy, muy líquida. Y después se tira en unos platos giratorios calientes la masa en forma de hilos. El plato va girando y entonces va esparciendo todos estos hilitos. Imagínense que son muy finos. Entonces enseguida se calientan, se cocinan y entonces alguien con la mano las va juntando y va teniendo estas madejas. Después se doblan y se guardan en frío hasta el momento de utilizar. Con esto se hacen innumerables preparaciones de Medio Oriente. En este caso vamos a hacer unas con la ricota. Yo para lo que necesito lo voy a cortar y le voy a separar muy, muy bien los hilitos o estos cabellos dentro de una, dentro de un bolso. Entonces con la mano los vamos a separar muy, muy bien. Después los tenemos que humedecer con la manteca clarificada. Así que son muy, muy delgaditos. Para que se humecten bien, hay que ponerle mucha cantidad de manteca hasta que se impregnen bien. Es el estilo de la filo, pero en este caso con el cadaif. Enseguida va a tomar todo esto y ahora vamos a ubicarlos. Generalmente se hacen en los moldes de tarta, en las tarteras de 22 o 24 centímetros. Pero si queremos darle un toque más actual o más moderno podríamos colocar la pasta ahí en estos moldes de muffins o de cupcakes. No están enmantecados, lógicamente, porque van a recibir a toda esta masa que está enmantecada y después vamos a rellenarlos y a cubrir. Son masas que no sacan mucho del apuro porque las podemos mantener frizadas uno o dos meses y tenerlas a mano. Y los rellenos, en este caso, que son los clásicos, pero si ustedes tienen un relleno de ricota salado con un buen parmesano, con algunos espárragos hervidos y algún jamón crudo, directamente los pueden transformar fácilmente a estos niditos de cada if en una entrada o para el cóctel, perfectamente. Y acá tenemos dos opciones. Yo puedo cubrir con más masa y taparlos, que es lo más tradicional, es que no se vea el relleno, solamente va a ser ahí y los vamos a aplastar un poco o podríamos dejarlos con el relleno a la vista. Esto lo deciden ustedes. Lógicamente que si los van a conservar dos o tres días, que se vea el relleno no va a estar bueno porque la ricota va a empezar como a cuartearse. En cambio, si están cubiertos, el almíbar y la masa de arriba los va a proteger más. Nuevamente va a ir manteca por encima y todo esto va a ir después al horno. Un horno a 180 grados. El tiempo de cocción para estas que son individuales será de aproximadamente unos 18 o 20 minutos. Si hacen la tarta clásica de 22-24 centímetros, les va a llevar media hora a 35 minutos. Entonces, los dejamos en el horno y después, cuando estén bien calientes, vamos a incorporar el almíbar que está frío. El almíbar se va a ir metiendo entre todas esas laminitas propias del cadaif y después, como es un almíbar muy espeso, las va a unir. Después las podemos decorar con algún damasco extra y algún pistacho extra y ya presentarlas. ¡Suscríbete al canal!